Quiero llegar al sol desde el susurro de los ríos Quiero beber su luz y la tierra suave me murmura su canción Voy a buscar al fin desde el olor de hierba fresca Los mágicos rincón donde se alivinan los cuentos de la abuela vieja Llénate un piel de fantasía, están tus sueños urgentes No abrás la puerta al mal, nunca me sientas cansado Y la suerte encontrarás Si vienes tú también, sería un muerto sin final Cargando un saco de alegría, que habrá siempre alguien que te iré Todo oculto y prohibido, voy a explorar lo desconocido Solo con tu hijo y prohibido, lo vinerió, chilo y confío El cautivante divertido, voy a explorar lo desconocido Tomaré la luz entre los dedos Y el viento no se mirar con lo que quiero Yo voy a llegar hasta la edad de los recuerdos Robándole secretos al silencio Quiero llegar al sol desde el susurro de dormir Quiero beber tu luz Y la tierra suave, tenemos otra luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!